Muy buenos días, comenzamos esta crónica rosa, aunque por el momento solo tengo conmigo a Daniel Carande. Daniel Carande, buenos días. Buenos días. Al final vas a ser la copresentadora. Bueno, solo no, porque hace su entrada. Mira, ya está, ya ha llegado Beatriz Cortázar. Ella con mucha flor. Primavera. Porque es primavera, ella. Buenos días. Buenos días. Y Carlos Pérez Jiménez. Ah, y Carlos, que estaba el camión de la basura y no lo dejaba entrar en el garaje. Eso sí, o cualquier cosa, ¿no? Algún atasco o algo de última hora. Había manifestación o algo. Dani, haz el favor de no inventar, que estamos en Semana Santa. Bueno, a ver, vamos a ver qué está pasando con todo esto de Paula Echevarría y Bustamante, porque vamos conociendo detallitos, pero de ellos, de momento, nada. Pues de los que están alrededor, que no saben nada y algo tienen que decir, pero es así. Tampoco hay más, no hay más novedades de lo que se ha estado diciendo durante todos estos días. Vamos a ver, ¿no? Bueno, yo creo que se están diciendo de todo. A ver, buenos días. Y lo que es muy curioso es, como son dos muy famosos, cada uno en su estilo, los fans, que hasta la fecha se han llevado muy bien y los fans de uno querían al otro y viceversa, ahora ya empiezan a posicionarse. Claro, porque antes los fans de Bustamante adoraban a Paula. Y las bloggers de Paula, pues también les parecía Bustamante estupendo, pero ya empiezan las guerras. Ya empiezan a manifestarse. Y entonces ya empiezan a decir que si la culpa es de uno, que si la culpa es de otro. Y es verdad, si hacemos así una lectura rápida de todo lo que ha salido, es verdad, que parece que todo el mundo se está cebando un poquito con Bustamante. Que si tiene una vida dispersa, que si Paula le ha dado un ultimátum, que esto no puede ser, más o menos. Aquí nadie lo dice con el nombre sujeto y cuerpo predicado, pero lo que se está dejando caer es como que vamos, que Bustamante es un... Viva la Virgen. Viva la Virgen, una cabeza alocada y que ella es la mujer serena, estable y resignada, que ya no puede más y que ha dicho se acabó. Bueno, pues a ver, las cosas tampoco son así. Ni blanco ni negro ni negro, hay un término medio. Y no van por ahí los tiros. Bustamante es un artista y como tal, como todos, tiene sus momentos de euforia cuando vende un disco fenomenal, cuando funciona todo, cuando está en superventas. Y como todos los artistas, cuando a lo mejor un disco no lo funciona tan bien, un concierto no le ha salido como él quería, una canción no ha pegado, se vienen abajo. Pero es que les pasa a todos, o sea, son muy inestables emocionalmente, en ese sentido, pero les pasa a todos. Y a lo mejor necesitan meterse tres días en un estudio con cuatro músicos y venirse arriba, venirse abajo. Y convivir con un artista, todo el mundo que lo ha tenido cerca, sabe lo que es. Hombre, y sobre todo... Ella es influencer. No es porque va a... Sí, pero bueno, pero es artista. No, pero quiere decir que no es que se vaya de farra, que es lo que se está haciendo todo el mundo, que Bustamante ha tenido sus épocas buenas, malas y regulares, que saltó a la fama de una forma que muy pocos de esa generación, de esa primera entrega, supieron asumir. Porque todos han pasado sus crisis, porque no es normal convertirte en un megastar. Hombre, y él ha sido uno de los triunfadores, también lo que tú dices de los seguidores, también hay muchos que dicen, bueno, es que ella siempre se la ve de cara a la prensa tan simpática, tan mona, tan adorable. Bueno, tan simpática de cara a la prensa, depende. Hombre, depende del día, depende del fotocall que haya detrás. Ya, pero dicen que a puerta cerrada, que en casa es imposible. Y eso, claro, tampoco... Yo lo que suele... Eso mucha gente también dice hablar por no callar, porque a la puerta cerrada tampoco se sabe a ciencia cierta, porque no... Bueno, pero también es verdad que cuando hay crisis, gente que antes no hablaba, pues también es verdad que ahora, pues ya parece como que hay una cierta licencia para hablar. Ya que ya se sabe, ya que se ha roto, ya que no están... Bueno, entonces te enteras que efectivamente a mí me dicen que es un problema de convivencia. Y quien me lo dice, yo pongo la mano en el fuego. No es el vecino de arriba ni el de abajo. Es un problema de convivencia. Que Bustamante es un artista y como tal tienen unos horarios, unas giras, unas cosas, sí. Que ella es una actriz y durante los rodajes de la serie también tiene unos horarios y unas ausencias, también. Pues eso pasa y es normal. Eso forma parte de lo que es su profesión. Pero que no es que él sea un bala perdida y... No, es que es un problema de convivencia. Y de una convivencia que tiene problemas desde el minuto uno. Y uno de los grandes problemas y una de las grandes decepciones o tristezas que también tuvo en su momento David fue cuando tuvieron a su niña, estaban locos, los dos con su niña, y él siempre ha querido tener muchos hijos. Y fijaros que Paula siempre dijo, uno que se acabó. Uno que se acabó. Pues eso lo tenían que haber hablado antes de casarse. Bueno, o es que a lo mejor ya empezaban a rechinar cosas que dices, no, no, yo con uno no quiero más porque no sabemos. O cuántas veces, bueno, sí, venga, más adelante, y te esperas, y ya te cansas de esperar. Hombre, Paula siempre dijo que no, muy claramente. No. A mí cuando me dicen, no, es que engordó mucho, digo, mira, yo no me puedo creer que sea un tema de frivolidad. No, pero ella lo pasó muy mal cuando engordó. Bueno, y yo, mira, el otro, y todas, no nos gusta engordar a ninguna 20 kilos o 18 kilos. Ya trabaja con su cuerpo también. Y los modelos, no es Claudia Schiffer. No. Bueno, pero es influencer. Bueno, pero mira lo delgadita que está, te quiero decir que se podía haber... No, yo creo que eso empezaba por ahí, empezaba a... Yo siempre dije, qué cosa más rara. No hay más rara, ya. Qué cosa más rara. Muchas veces también, hasta que no eres madre, no sabes lo que es, y a lo mejor dices, oye, yo me quiero plantar aquí, y por mucho que el otro quiera... Ya. Ya, pero cuando eres un matrimonio joven, sano, oye, con dinero, como son ellos que no están ahí, ¿sabes? No, no, hombre, que dinero engañan a los dos, desde luego. Todos los que hemos tenido hijos, y si estás bien con tu pareja, y eso al final siempre dices, oye, por lo menos un hermanito, pero no por ti. No por él. Siempre porque dices, hombre, que tenga, que no se quede solo. A mí me llamó mucho la atención, y yo nunca lo entendí, dije, pues va a ser verdad que aquí las cosas... Pero eso tampoco significa, como están diciendo, no, es que como ellos firmaron hace tres años un... Y es verdad, un notario, yo eso lo tengo también confirmadísimo, lo dijo Paloma Barrientos, y yo lo confirmé con una fuente también que va a misa. Es verdad que firmaron ante notario unas cláusulas como el que se va a separar, sobre todo por la custodia... Por la custodia de la niña, por... Pero no es verdad que desde entonces han tenido un paripé, como dijo Alessandro Lecchio, son los mil y vanili. No. Y Dani y yo hemos convivido con David, y no ha tenido que fingir cuatro días seguidos porque no es actor. O sea, tengo que decir, no. Lo que pasa es que las cosas no eran a lo mejor tan idílicas. O cuando eran idílicas, ellos lo comunicaban, y cuando no eran idílicas, pues como todo el mundo, yo no comparto en mis redes sociales mis problemas familiares. No, no, claro. ¿Por qué no? Porque pienso que solamente me incumben a mí. Oye, ¿que estás contento, que haces una boda, que haces una fiesta, que te vas a un cumpleaños? Pues sí, porque son momentos divertidos para compartir. Ya. Pero yo no me creo eso que dicen, no, es que es un montaje. No es un montaje y lo sabemos que no. Y que además todos los matrimonios, todos, absolutamente todos, tienen crisis, y normalmente lo que hacen es intentar superarlas. Entonces luego ya, si llega un momento en que es imposible... A mí me dicen que están mal, porque no estamos diciendo nada que no se sepa, pero que no hay una historia totalmente definitiva de decir, venga, adiós tú por aquí, yo por allí. Pues fíjate que yo tengo lo contrario. A mí me han dicho que de estas han tenido muchas. Que irse de casa se ha ido ella y se ha ido él. Ojito, ¿eh? Y una semana, dos semanas, tres semanas. Hasta un mes. Oye, que puede ser lo de siempre, que viene el lobo, que viene el lobo. Y estas cosas al final, porque ya se lo han comunicado. Me han comunicado incluso, yo creo que hasta, vamos, a la niña, a los padres, en fin, que no es una cosa de que me cojo la mochila y ahora vuelvo. Ya, que esta vez es serio. Esta vez, por lo menos, ya han dado pasos que otras veces no han dado. Que ya te digo que incluso hace tres años se estuvieron a punto de firmar hasta las condiciones de un divorcio. Y que esta vez, y que no es tanto que ella le ha dado un ultimátum y le ha puesto la maleta. No, 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 que el propio David también ha dicho... Hasta aquí. Hasta aquí. Claro, lo que dicen, por ejemplo, que también está la familia dentro de su ultimátum, que ha sido una cosa de la familia de él, de Paula, de los amigos, para que cambie de vida. Pero que aceptamos otra vez, que es que David no tiene que cambiar de vida. Que es que David no es el que están dibujando por ahí, que todo el mundo se está imaginando las cosas peores. Que no es verdad. Ya. Que es que David no está haciendo nada, en fin. Nada que la gente normal no haga. Nada que no haya hecho antes. O sea, que cualquier artista, o sea, que no, que no, que no. Pero todo el mundo siempre se sabe, la vida de los artistas, y sobre todo en pareja, por eso vemos tantos divorcios, y vemos tantas separaciones, y tantas civilidades, y todo. Es una vida muy difícil. Estás de un lado para otro, te vas de repente a México, te vas a una gira por toda Latinoamérica, ese tiempo no estás en casa, y eso también es difícil de llevar. Oye, también es verdad que Paula ha estado estos últimos años muy centrada en Velvet, en la serie de televisión, y lleva desde octubre, ¿no? Uno de los motivos también, a ver, hace años, hace tres años o cuatro, él se quería ir a vivir a Miami, y ella dijo que no, que su carrera estaba aquí, que la niña se quedaba aquí, que él se fuera, si quería, pero... Y David nos contó, a ti y a mí nos contó, cómo él, en un momento dado, sabía que su promoción musical en Estados Unidos estaba allí, pero que él se negaba a renunciar, pues eso, tener a su familia. Y entonces él se quedó. Iba, venía, pero vamos, al tercer día de hacer sus promociones, se cogía el avión, y mientras que Bisbal decidió apostar por quedarse fuera una temporada, y le vino muy bien. Bustamante seguramente, si lo hubiera hecho, también le habría ido mejor, por lo menos en ese mercado. Y él sacrificó, y ahora decían que como, la última información también que se dio es que como Paula había terminado en Velvet, tampoco le ha salido ningún trabajo de actriz. Sí, sí, ahora está haciendo la secuela de Velvet. De Velvet, pero en este impasse no ha habido nada. Y no es para Antena 3, además, es para otra cadena, para Movistar Plus, me parece. Sí, pero eso es un, son dos o tres capítulos, ¿no?, me parece. Bueno, da igual, no ha salido otro proyecto en estos meses. Entonces, había planteado irse ella a Estados Unidos, y entonces le había dicho David, o sea, yo, que mi carrera musical no, y ahora, entonces, bueno, eran todo una suma de problemas que al final, y bueno, y que te enteras luego que las cosas no son, bueno, eso, que Paula tiene, oye, que es una esturiana con carácter. Que yo defiendo a los mejores con carácter, ¿eh? Tiene mucho carácter, Paula tiene mucho carácter. Tiene mucho carácter. Y David también. Y David también, y chocan mucho, son dos titanes. Me decían otro día, no, no, ella es una mujer de armas tomar. Fíjate que en estos diez años que llevan, pues una anécdota, me decían, pues ha tenido como ocho empleadas de hogar distintas. Y de eso, pues sí, pues esos carácteres. Mira como Alba Carrillo. Uy, mira. ¿También? Otra que también cambia de cuidadora cada mes. Falta que hablen ellas también, porque ella está hablando aquí todo el mundo. Hombre, también es complicado tener gente en casa cuando eres tan famoso, no sé, yo me imagino que hay muchas paranoias, que piensas que van a meterse más en tu vida. Hay que tener mejor carácter, a mí el servicio me dura de siempre. Tú heredas de generaciones, ¿no? El servicio que te pasa es de generaciones. Entonces que los tratas muy bien. Sí, sí, sí. Te he ido a la abuela de la que tengo ahora. La nani que te crió. Nani, sí, sí. Todas, todas están ahí. Todas, todas. Todas, todas están. No, si yo acá de tu casa, madre mía, si es que aquellos son cofias, un baile de cofias. Y yo ya es que no vislumbro a Pérez. Cofias, delantales. Todo, todo, todo. ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? ¿Llevan cofias, nani? El señorito, el señorito, nada, 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 me pierdo. Pues, hombre, de todos modos está claro que lo que más parece, aunque se esté intentando, es verdad, manchar un poco esa imagen de Bustamante, es que al final también todo el mundo toma muchas veces caminos diferentes. Tú te casas enamoradísimo, pero oye, al final, y más en estos casos son carreras. No creces, es verdad, cada uno... Tú apuestas por lo tuyo. Claro, es verdad. Porque Paula, además, antes de Velvet, también tuvo una serie que era... ¿Comisario? Comisario. Cuando conoció a Bustamante, ya estaba haciendo el comisario. La de después, que era de unas bodegas. Ah, sí. Con Emilio Gutiérrez Cava y con... ¿No era con Chabelasco también? Era en Reserva, eso me parece. ¿Era en Reserva? ¿No era en Reserva? Que además eran los Cortázar. Porque es que eran las bodegas de los Cortázar y yo me identificaba. Sí, sí. Bueno, es verdad, es verdad. Madre mía, todo lo que tenéis en Aro, en La Rioja, todo, 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 todo. ¡Qué de viñedos! Es verdad, es verdad. Es como la Channing. No sé qué hacemos trabajando aquí. Las viñedos, las cofias, no sé qué hacemos aquí, lunes. Todo, todo, todo. Eso es, de Semana Santa encima. Bueno, pues lo dicho es eso, que yo por lo menos por la gente que hablo y es gente que a mí me da bastante credibilidad, las cosas no son tampoco como se están pintando y que los fans o los seguidores unos y otros no se pongan tan así porque ni unos blanco ni otros negro, que aquí lo que hay son problemas de convivencia serios y que no pasa nada, que cuando las parejas no pueden seguir por los motivos que sea, ellos, eso sí que estoy segura, no van a protagonizar un divorcio horrible, no vamos a ver altercados, no va a haber una guerra económica, porque eso también me he enterado, no hay donde rascar en el sentido que se casaron en régimen de separación de bienes, que lo único que tienen en común es la casa de Villafranca, que además la compraron al 80-20, o sea, al 80 de David y 20, porque en ese momento Paula era una actriz, el comisario, pero no tenía, y el otro ya era un artista, que esa casa sí o sí, y aquí hicieron hace tres años, pero por la crisis no, la van a intentar vender en cuanto puedan, porque es una casa que ninguno de los dos va a vivir, son casas grandes, con un planteamiento de vida que seguramente no es el actual, y que harán algo más práctico, más pequeño y más funcional cada uno, y por eso te digo que tampoco va a haber una guerra y la custodia, ya que siempre es el tema más delicado, a mí lo que me dicen es que aunque Paula tuviera la custodia, que a lo mejor ahí no había discusión, en la práctica siempre sería como una custodia compartida, o sea, que David va a poder ver a su niña todos los días, y eso también se figurará en papeles. Evidentemente, cada uno tiene una carrera muy peculiar, y esa niña siempre va a estar perfectamente atendida, pero que no va a ser aquello de un fin de semana alterno cada 15 días, no, tampoco. Y lo estamos viendo, David va todos los días a la casa ahora, la Semana Santa Paula va a estar la mitad con su niña en Asturias, y la otra mitad va a estar David con la niña en Cantabria, o sea que... No, es que todo es amistoso. Sí, va a ser amistoso, y además hay una de las cláusulas que firmaron en su momento es precisamente eso, no agresión, porque son unas carreras también que penden de un niño en cuanto a imagen, ni a Paula le interesa, porque es una imagen blanca, y que las firmas de moda y de cosmética son las que buscan, y a David tampoco le interesa ahora protagonizar movidas, porque no, porque ningún artista quiere líos de esos, y no creo que haya motivo. Si es que lo más importante es el dinero y la niña, o mejor dicho, la niña y el dinero, y los dos temas van a resolverlos, o sea que... Que bueno, y que vamos a ver, hay quien dice, bueno, ya veremos, yo creo que ya está muy avanzado. En esta vida nunca sabes, pero... Me parece que esta sí es más la definitiva, sí, pero no sé, siempre, a lo mejor, yo que sé, me capacitan. A ver, es verdad que luego cada uno, pues lo que tú dices son cosas muy íntimas, y que tampoco quieres airearlo, pero el silencio, y el no decir nada, o la rueda de prensa, bueno, rueda de prensa, la presentación del perfume que dio, que fue todo tan ambiguo al final, es lo que consigues también, que todo el mundo hable, que vayan a tu gimnasio a ver tu entrenador, que hable tu vecina del quinto, si dijeran algo, aunque sea lo que has explicado tú, vea, simplemente algo así tan fácil... Ya, lo que pasa es que yo creo que, a ver, cuando Antonio Rossi dio la noticia, seguramente se adelantó algo que ellos querían gestionar de otra manera, que a lo mejor lo hubieran hecho, imagínate, en un comunicado, dentro de un mes, dentro de dos, o no sé, o en verano, no tengo ni idea, o el Puente de Mayo, que hay menos un jaleo. Y cuando alguien te pilla que tú todavía no has terminado de solucionar esto, pues yo creo que les ha acogido a ellos y a todo el mundo. Es más, me consta que están bastante nerviosos, porque saben que tienen topos. Claro, si es que eso pasa en todos los sitios, y entonces están muy nerviosos, porque ven que hay muchos datos que dicen, pero esto... Y están también un poquito con esa preocupación de saber quién de su entorno más íntimo, pues está... Filtrando. Filtrando, pero... ¿Qué pasa siempre? Es que pasa. Y luego el tema de la niña, que tampoco le gusta que la niña se entere en el colegio lo que está pasando en casa. Que le digan en el patio y todo eso. Ya, pero eso es inevitable cuando eres famoso. Los niños son niños, además. No, hombre, y además, oye, seamos sinceros, un divorcio para cualquier persona, por amistoso que sea, es desagradable. Pero si encima tienes el eco mediático, me imagino que el que lo viva tiene que ser. El otro día Paula aguantó. Bueno, vosotros estuvisteis ahí, tú estuvisteis, y tú la viste llorar en vivo. La vi llorando, vamos. Una mujer como es Paula, ¿eh? Yo la vi llorando. Seguro, era mucha presión. Además, bromeo, después bromeo y dice, parece que me estáis dando el pésame. Sí. Pero no... Que da muchísima presión, es verdad, que verlo desde fuera, ver todos los medios encima, pensar que eso te pudiera pasar a ti, que eres totalmente público, que eres el objetivo de todo el mundo, que todo el mundo habla... Que salieron algunas presentaciones que somos cuatro, el otro día éramos Ciente y la Madre allí. Ya, aparecía el ministro. Había muchísima gente. Y tú la llegaste a tocar, ¿no? Cuando se puso a llorar. ¿Qué pasó? Sí, en ese momento, ella estaba con las teles, ya termina la entrevista con las televisiones, se aparta, la están retocando, y yo en ese momento, cuando la cojo la mano, la hago así, porque no la había visto antes, la hago así, caraca, y empieza a llorar, y es cuando en ese momento, cuando se la llevan. Pero tú fuiste ahí, que eres a todas las lágrimas. No, no, yo la hice así. Pero porque la estabas viendo llorar. ¿Eh? Porque la estabas viendo llorar. Sí, porque se estaba empezando a llorar y la cogí la mano así. Se emocionó más cuando Dani le cogió la mano. Se emocionó al verte. Claro. Yo creo que sí, que fui yo. Tú siempre... Claro. Siempre he tenido más relación con David que con Paula. Oye, ¿te ha desbloqueado, David? ¿O todavía no? Estoy desbloqueada ya. Ah. Te he desbloqueado ya. Vale, muy bien. Oye, es un dato de que vamos en el buen camino. Ya, ya. Por lo menos están más calmadas las aguas. Es porque están... Si ya han desbloqueado a Dani, ya no hay problema. Es verdad. Estás desbloqueado, sí. Nos tenemos que llevar a David otra vez a la challenge, a la rover, y a nada, a dar ahí, a tirarse por la tirolínea y todas esas cosas y ya ves tú cómo se olvida. A ver, tío. Este año se tira, ya ves. Perdona. Ni tú, ni David os tiraste. Yo hice todo. Perdona. Ah, es verdad. Tú te tiraste, David. Perdona. Hasta por el precipicio ese en Cantabria. El precipicio no. El precipicio. Que yo lo dije, ¿y por qué me juego la vida yo? Pero es que no lo entiendo, ¿por qué hago estas cosas? Pero el año anterior no te tiraste por el puente de Ronda. Porque no había plazas. Porque no había plazas. Porque cuando yo fui tardabais tanto en tiraros que ya se acabó el tiempo. Pues vamos a hacer una pausa y precisamente, bueno, algo que hoy es noticia y es muy triste ha sido la muerte de Carmen Chacón, que no nos lo esperábamos y, bueno, tan joven, con 46 años, ha sido muy duro. Pero es que, bueno, precisamente también pone sobreaviso sobre los problemas del corazón y el decir, tenemos que cuidarnos porque, de hecho, yo tengo aquí, por ejemplo, unos datos que es que cada año alrededor de 50.000 españoles sufren un ataque al corazón. Esto supone un ataque al corazón cada 10 minutos. En 2014, cerca de 33.000 españoles perdieron la vida por un infarto. Pero ahora tenemos una ayuda en esos minutos decisivos hasta que llegan los servicios sanitarios con Cardio First Angel. Está desarrollado en Alemania con la colaboración del doctor Christian Hagel, que es un cardiólogo y director del Departamento de Cirugía Cardiaca allí en Alemania. Pero nosotros vamos a hablar con el doctor Miguel Portacelli, que es jefe de anestesia cardíaca de la Clínica Quirón de Albacete, para conocer mejor Cardio First Angel. Doctor Portacelli, creo que ya está al otro lado del teléfono, que es un paro cardíaco. Buenos días. Un paro cardíaco es una situación muy grave en la que el corazón pierde su capacidad de bombear sangre al cuerpo. Situación que, si no se trata adecuadamente, lleva al fallecimiento del enfermo. Pero, ¿qué es el masaje cardíaco? Porque con un masaje cardíaco se puede evitar. Sí, el masaje cardíaco es la maniobra que se realiza para mantener la función de bombeo del corazón, hasta que se consiga que funcione de nuevo. Es la compresión en el pecho con las manos extendidas y los brazos rectos, que tantas veces hemos visto en el cine o en la televisión. El problema de esta técnica, incluso en manos expertas, es que no siempre es eficiente para bombear la sangre adecuadamente, debido a la fuerza que hay que aplicar en el pecho, que no suele ser efectiva. Pero, doctor, en estas situaciones podemos utilizar Cardio First Angel, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Claro. Cardio First Angel es un dispositivo especialmente diseñado que, colocado en el pecho del enfermo, asegura la fuerza necesaria para que el masaje cardíaco sea totalmente efectivo y pueda ser realizado de manera adecuada por cualquier persona, independientemente de su fuerza o corpulencia. Cardio First Angel asegura en cualquier circunstancia un masaje cardíaco efectivo, hasta la llegada del personal sanitario especializado, aumentando notablemente la supervivencia del enfermo al que ayudamos. Sinceramente, yo como profesional lo recomiendo. Pues muchísimas gracias, doctor Portaceli. Y aquí a España ha llegado este aparato de la mano de la farmacia directa punto com y de pulipunto punto com. Ramiro López, ahora que estás aquí al otro lado, buenos días. Buenos días. Estamos muy contentos de traer este producto que ha sido desarrollado en el hospital de la Universidad Lubin Maximilian de Alemania. Mira, es de un tamaño pequeño, pesa solo 130 gramos, cabe en cualquier bolsa para tenerlo siempre a mano en caso de emergencia. El reanimador Cardio First Angel está fabricado, como te decía, en Alemania, es puramente mecánico, no necesita electricidad pilas y está siempre listo para su uso rápido. Y gracias a su información visual con pictogramas comprensibles a nivel internacional, una persona inexperta lo puede utilizar. Es tan eficaz que existe un seguro de funcionamiento de Allianz. Estamos hablando, Laura, de un gran producto serio, fiable, alemán. Es una gran novedad a nivel mundial que no debe faltar en ningún hogar, incluso en el coche, polideportivos, colegios, casas de campo, barcos, porque hasta que llegan los servicios de emergencia, cada segundo cuenta. Ramiro, además es muy fácil de llevar, ¿verdad? Lo dices tú, lo podemos llevar en el coche, en cualquier sitio, siempre con nosotros. Sí, sí, mira, va incluso en un envase que lo podemos tener colgado en la pared o lo podemos llevar en la guantera del coche. Es decir, es muy útil y la verdad es que supone una gran novedad a nivel mundial que estamos seguros que va a salvar muchas vidas. Y sobre todo lo que dices tú, que lo podemos utilizar cualquiera, no hace falta tampoco tener unos conocimientos médicos, que a lo mejor en otra ocasión sí que deberíamos tener. Ni tú ni yo sabemos reaccionar ante una situación de ese tipo. Y bien, como decía el doctor, el Cardiff's Angel es simplemente ponerlo como hay que ponerlo y las pictografías a nivel internacional fácilmente comprensibles, pues nos va a decir lo que tenemos que hacer y hacerlo bien, además. Y Ramiro, ¿dónde podemos adquirirlo para estar siempre seguros? Pues mira, en lafarmaciadirecta.com o en publipunto.com, llamando al 902-180-190, repito, 902-180-190, su precio de tan solo 119 euros y se lo entregamos en 24 horas. Repito, lafarmaciadirecta.com o publipunto.com y el teléfono 902-180-190. Pues yo les voy a repetir ahora mismo ese teléfono porque cada segundo cuenta para que puedan adquirir su Cardiff's Angel 902-180-190. Ramiro, muchas gracias por este consejo. Muchas gracias, estamos muy contentos y satisfechos de traer a España y a otros países este producto que va a suponer una auténtica revolución para ayudarnos en esos momentos decisivos cuando tenemos una tecla de cordón. Pues muchísimas gracias, Ramiro. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Publipunto, publipunto.com Antes de dejar de lado el tema de Paula Echevarria y Bustamante, yo no sé qué os parece a vosotros la imagen que ha publicado la famosa ex de Bustamante, Begoña Alonso, que ya decíamos que estaba a punto de salir. Ya tardaba. Ella dice que no, pero bueno, el mensaje que ha colgado en Instagram es una foto en la que pone ¿Por qué lloras? No reías atentamente karma. Ya está todo el mundo pensando que es un mensaje a Bustamante. Ella dice que no, pero vamos. Ya está, claro. Y va a salir. Esa chica que no es nadie, pues ahora le gustará que se hable de ella otra vez, que era un horror. Ya sobre todo con un idiática también. Uf. No, hombre, y además aquel asunto fue muy desagradable, lo perdió de ante la justicia, David lo pasó muy mal. Lo pasó fatal, no lo contaba con lo de los malos tratos. Aquello se podía haber cargado hasta su carrera, ¿eh? Totalmente. Como un momento hay muy... Pero vamos, ya tardaba, ya todos estábamos imaginando... No me extrañaría verla sentada en un plato de televisión, pero dentro de nada. Hombre, como hay una sentencia judicial... Por medio, ya. Que se ande con ojito, que tampoco tú puedes venir a contar cosas que la justicia no te ha amparado, ¿eh? Igual no cuenta. Ya. Lo que contaba ella... Se trata de hacer daño, entonces, ¿no? Se trata de hacer daño. Y he perdido el juicio, pues ahora te vas a enterar. Ya. Bueno, de todos modos aquí también es un poco la responsabilidad también de los medios, de no dar voz a una persona que ya ha perdido una demanda muy fea. Muy fea, muy fea, muy desagradable y... Mira, los medios hoy en día, y además está internet, o sea, es imposible. La razón se halla desde cada uno, que con su conciencia hay ya cada cual. Tengo que decir que tampoco es... Los medios, pues sí, evidentemente, pues habrá unos medios que van de un estilo y otros de otro, pero que hay de todos los colores. Entonces, lo que se trata es de que las personas... Pero bueno, allá ella... Que le den pabulo hasta... A ver, que yo no digo nada, ¿eh? Que si ella quiere salir, que se ha dado a mí. A esta persona... Pero ella está haciendo méritos ya para que la llamen. Seguro. ¿Parece? Pues seguramente. Y además, si ese mensaje va dirigido a quien me ha dirigido, pues es muy feo, porque ¿qué pasa? O sea, esta señora, justamente, a Paula Echevarrías, a la que menos tiene que nombrar. Porque no tiene nada que ver con ella, ni coincidieron en tiempo, ni en espacio. Entonces, no sé a qué viene eso. Suena a despecho. Pero bueno. Y vamos a ir de un divorcio, o no, a otro, que sí, parece ser que se le echa a élita. Pero está con nulidad y todo, ya. Que quitará a Irina Sao, que ha sido mamá. Ah, sí, que ha tenido ya al niño con Bradley Cooper. Pero con eso es que la ha tenido hace dos semanas con Bradley Cooper. Vamos a fritar a Bradley Cooper, que está estupendo. Y resulta que hace dos semanas que han tenido el bebé, y no se sabe todavía ni si es niño o niña. ¿No os acordáis de Penélope Cruz? Que no supimos nada, ni el sexo, ni una cosa. Nada, nada, nada. No se sabía nada cuando nació el mayor, sí, es verdad. Pues lo de Irina, igual. Tiene buenos genes, o sea, que guapo, guapa va a ser ese. Y luego Ronaldo, que va a tener otro bebé de estos de viento de alquiler. Entonces dices, ¿y por qué con Irina, no? Claro. Porque igual no quería ella ser de alquiler. Pues la banda que ha tardado tiempo en... Pero igual Irina no quería ser de alquiler. Ah, ¿por qué iba a ser de alquiler Irina también? Claro, es que Irina no la puedes alquilar, Irina la tienes que comprar entera, vamos. Por eso. Ya. Mira este invierno cuando estuvo aquí. ¿Te das cuenta de todo más de... A ver. El gato tapándose con el bolso el... De las cosas extrañas que pasan. La tripa, pues oiga, pues estás embarazada, estás embarazada, no seas absurda. Yo nunca he querido hablar de eso. No, pero te das cuenta de las cosas extrañas. Una de las parejas más... Fueron portadas, yo no sé si de Vanity Fair, los dos desnudos, de Ronaldo e Irina. No se podía ser más guapo, más millonario, más celebrity, más todo. Y años, ¿eh? Porque han estado años. Y nada más separarse, ya va, bumba. Y se queda embarazada de ver el Cooper. Y él, pues otro bebé que ha pedido de estos de alquiler. Además, estamos en las mismas. Ahora está con Georgina. Podía tener el hijo con ella. ¿Por qué no lo tiene con ella? Pues yo me imagino que es un poco también lo que hemos comentado aquí. Que son novias que están ahí, pero que tampoco saben si van a ser definitivas. Él quiere su hijo... Él quiere su hijo para él solo. Y luego no quiere ni custodia ni líos. Y los niños no tienen que tener mamá, ¿no? Entonces... Ya. Claro. Sí, no, no nos metemos en eso. Ya, ya, pero, en fin. Que yo siempre digo que, hombre, cuando se puede, pues no privemos a un niño de una mamá. No, claro. Bueno, también... Siempre será mejor tener a una madre y a un padre. A madre y a un padre, efectivamente. A mí me parece muy algo y está pudiendo tener con una mamá. Te quiero decir que... Claro. Yo entiendo que hay situaciones que a lo mejor son imposibles. Bueno, pues habrá otra que recurrir. Bueno, no sabemos si esta chica será la definitiva, pero... Bueno, pero me da igual. Y es muy joven y todo lo que quieras, pero nadie lo sabe. Siempre se ha rumoreado también con la condición sexual de Cristiano Ronaldo. Siempre hay... Yo creo que también hay más... También hay... Sí, ha habido rumores de todo tipo. Siempre con estas cosas lo que pasa siempre. Cuando no se habla claramente y pasan cosas así... No, sobre todo los hechos se hablan. Los hechos están, no sé, ocho años con Irina, la señora más impresionante del planeta. Y nada, y ella se queda, el segundo mes de estar con Bradley Cooper se queda embarazada. Y él le dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, si es por egoísmo de... Ah, es que si no me funciona bien la relación, luego yo no quiero compartir a mi hijo. Pues si es por eso, me parece tremendo, ¿eh? Porque ella... Igual era un noviado... Vamos... ...de contrato. Pues entonces también me parece tremendo que tengamos que hacer esta... Entonces me parece tremendo esta farsa, porque entonces eso sí que es una farsa. Ya bueno, pero no es el primero que conocemos. Acordaros de Esther Cañada y Marvanderlou, patrocinado por Dona Karan. Pero no, pero ellos luego estuvieron juntos y estuvieron... Oye, Marvanderlou, que yo lo he entrevistado como tres o cuatro veces, es un feliz padre de familia. Tiene como tres hijos. Oye, sí, el matrimonio estaba patrocinado. Que empezaron como pareja de Dona Karan, sí, pero luego ellos se casaron y ellos, lo que pasa es que no fueron felices. No fueron nada felices. De hecho, coincidió justamente y se separan cuando ya la campaña de publicidad ya no existe. Vamos, se termina la campaña de publicidad. Él está felizmente casado y es padre y encantado y tiene tres hijos y... Y ella igual. Bueno, ella dio más bandazos, ¿eh? Ella estuvo con un piloto, luego se separó, luego estuvo con otro y también con un indio que le pedía el regalo de pedida que se lo devolviera. El pedrusco. El pedrusco, sí. Entonces hay parejas que ya se han convertido en imperios. ¿Cómo que no? Las cosas hay que devolverlas. Venga, hombre. Lo mismo que pasa con los Beckham, lo mismo que pasa con los Kardashian, lo mismo que pasa con todos estos matrimonios que tienen, bajo su marca como matrimonio, que tienen tantos negocios, tantas marcas, que ya muchas veces no sabes... Lo que es real y lo que no... Y hasta qué punto están vendiendo una felicidad de una pareja que por detrás y de puertas para adentro en realidad no es así. Sí, es así, es verdad. Entonces, claro, también esto... Pues fíjate yo, cuando dicen que Paula... En ese bucle, en esa vida... Pero cuando dicen que Paula y Bustamante no, porque funcionaban ya una cosa de marketing... Ay, mira, en cuanto conoces un poco... Yo a Paula la conozco menos, pero en cuanto conoces un poco a David, dices que no es así, hombre, que no, que David llega a su casa y es como cualquier mortal que llega a su casa, que quiere estar con... ¿No? O sea, te quiero decir que no es... Que yo no lo veo con una mente tan fría de... Ya, entonces tampoco mueven esas cifras astronómicas como puede mover Cristiano Ronaldo. Hombre, no, es que las cifras de Cristiano Ronaldo es un puto de aparte, imagínate, claro. Aparte que la que está con Cristiano Ronaldo tiene que estar con su madre, con las hermanas, con los... Porque claro, esa casa... Ah, yo sé que es la madre. Esa casa viven todos, menos Ronaldo están todos ahí, todo el día. Menos Ronaldo y el perro deben de vivir todos. Yo los veo mucho a la de mi casa. Sí, en el restaurante ese. Portugués. En el portugués. Voy a comer el bacalao. ¿Y va con Georgina? No, yo con Georgina no la he visto. No, debíamos de ir al corte inglés. ¿Por qué? Pero sigue trabajando ella. Yo he pasado cuatro veces por Prada y no la he visto. Dice que no, que por la presión mediática y los paparazzis que van allí a buscarla y eso, que lo ha tenido que dejarla pobre. Pero vamos, que a cambio seguramente va a trabajar para una agencia de modelos y va a trabajar para primeras marcas. O sea que... Ah, bueno, pues no, no. Pena no me da. Pero todavía no ha hecho ninguna presentación ni nada y es raro. Espérate que lo haga. Es que siendo la novia Ronaldo no tendrías que hacer nada, se supone. Ya. A lo mejor no quiere. Estás con un señor que gana, ¿cuánto gana? Yo no sé, me pierdo. Sí, bueno, pero cada uno tiene que tener su cuenta bancaria y esas cosas y sentirte útil en la vida y trabajar. Si alguien quiere que tú hables y que trabajes porque te acosan y que salgas a la calle, pues te tendrá que pagar el alquiler del piso, ¿no? Ya. Si no... De todos modos, también ella se tiene que hacer una carrera y aprovechar todo este boom para cuando ya no estén juntos... Ah, eso ya es otra cosa. Pues ella, pues lo mismo que la pasó a Irina, ¿sabes? Y que ella, es verdad, que ya era modelo antes de conocer a Cristiano, pero su carrera despegó totalmente. Pues esta chica tendrá que aprovechar también y empezar a hacer cosas y cuando ya no estén juntos... Acordas de Raquel del Rosario, que no hablaba para nada mientras que estuvo casada con Fernando Alonso. Nada. Y yo creo que lo poco que pudo comentar Lara Álvarez en un momento determinado, que tampoco dijo tanto, mira cómo a los dos días ya no estaba con él. Pero mira, no hay mal que por bien no venga, ya sale hoy en la reportada de Corazón TV, he visto a Lara enamorada... Bueno, a Lara y a Alba Carrillo. Y a Alba Carrillo, ya. Pero Lara está con un, dicen, con un... ilusionada, no enamorada, ilusionada con un compañero de televisión y Alba con un chico que se llama David, que ha conocido además en el cumpleaños, agárrate... Sí, sí. ...de la expareja de su excuñado, con el que se lleva a matar. Sí. Pues ellas, que tampoco se llevaban especialmente bien, ahora se han hecho íntimas, porque mira al final... Al final. La ley del grupo, un enemigo exterior une a los de dentro. Ya, es verdad. Y ellas ahora están unidas frente a los López. Pues mira. Ya, de todos modos estas noticias que se dan tan pronto, cuando llevan tan poquito tiempo conociéndose, luego muchas veces enseguida se quedan en un bluff y al final se queda en nada. Hombre, de momento se enamoras y te ilusionas, no estamos hablando que esto vaya a ser para toda la vida, igual es para este mes. Ya, de todos modos, las dos se van ahora. Una alegría, ya tienen una alegría. Y ahora además ellas... Claro, las dos se van. Además, las dos se van. Y eso enfría mucho, es una relación. Sobre todo al principio. Al principio cuando uno se... bueno... O lo idealizas, o están allí y lo idealizas mucho. Nada, pero ya luego cuando vuelves... Pues depende. Ya no es lo mismo. Depende. No, porque ya ves que dices, está tres meses en la isla. Ya, como si me ha pasado el frenesí. Porque claro, dices, está tres meses en la isla. ¿Me he enamorado de quién? ¿De bigote? Porque claro, ¿qué hombres van a la isla? No, no, no. A ver, yo te estoy diciendo, Alba, por ejemplo, o Lara, se van ahora a la isla tres meses. Cuando vuelven, igual, su novio ya no le parece lo que le parecía antes. Pero a veces en la distancia idealizas las cosas. No, idealizas las cosas o igual se va a toda la mierda. O a lo mejor vuelves todavía con más fuerza. Es que eso... No, o a lo mejor vuelves con fuerza y te encuentras que te han cerrado la puerta. Es decir, que mira. Sí, o a lo mejor tú vuelves con mucha fuerza y el que se ha quedado aquí... ¿Qué le decimos a David? Le ha dicho, ala, vete otra vez ahí con las olas. Vete a la calada, bonita. Vete a la calada. ¿Ya te ha echado de la isla? Vaya, por Dios. Vaya. No, nada. Es que no se puede. Oye, ¿qué le podemos decir a David que empieza una relación con Alba? Y la verdad es que tiene una cara de buen... De buena... Sí, yo le he visto antes de ti, sí, un buen... Claro. Tiene cara de buenazo. Bueno, luego estos buenazos luego te las dan... Ya, no sé. Un ingeniero murciano. Habrá que apuntarle a la Belmonte, si la conoce. Sí. Bueno, con el que parece que va a olvidar a Feliciano. Pues ojalá. Desde luego no es el mismo tipo de Feliciano, ¿eh? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, nada. Oye, pero no es feo este chico, ¿eh? No, sí, yo no lo estoy diciendo. Es que ella es una monada, además. Yo creo que es más joven. Yo creo que es más joven que ella, fíjate. De todos modos, ahora a la vuelta de publicidad vemos porque ya se van perfilando los concursantes. Hay unos oficiales, otros que todavía no son oficiales, pero ¿en qué me dices? Publican una lista y van algunos viceversos. O sea, que también puede haber ahí... Ah, siempre van. Eso siempre van. Y los grandes hermanos, que también van grandes hermanos. Ah, sí. Sí, pero bueno. Bueno, nosotros llevamos... Y Leticia Sabater, ¿no? Y Leti. Leti yo no sé si se ha vuelto a reconstruir el Imen para estrenarlo en la Imen. Pero lo estrenó, ella se lo reconstruyó. Y lo estrenó, lo estrenó, lo estrenó. Sí, yo creo que lo estrenó. ¿Y eso cuántas veces se puede remendar? Habrá que preguntar. Habrá que preguntar a un cirujano. ¿Cabas que cada vez que eso vas ahí te hacen ahí una costura o cómo? ¿Para cada novio nuevo? Bueno. Se lo podríamos preguntar a Ramiro Loque. No, a nuestro doctor, que eso se puede tener ahí azurciditos. Vamos a ir con Teresa de la Cierva, que ya ha conocido muchos y para tratar este tema. Pero vamos a hacer antes de nada una pausa porque para todos estos que se nos van a ir a supervivientes seguro que necesitan ceregumil porque hace falta muchísima energía y eso es lo que nos aporta ceregumil. Energía de origen natural, con legumbres, con cereales, con vitaminas B1 y B6 que nos aporta los nutrientes que necesitamos para aumentar nuestra vitalidad día a día. Como digo, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, pues va aumentando esa lista de supervivientes que ya sabemos que van a ir oficialmente a la isla. Los confirmados por Telecinco son Laura Matamoros, Leticia Sabater, Alba Carrillo, Bigota Roset, Gloria Camila, Juan Miguel, que es el ex de Karina. Peluquero de Castellón. Madre mía de mi vida. Peluquero de Castellón. Habrá que poner sus títulos cuando hable. Porque no se le entiende. Porque no se le entiende nada. Me encanta. Pero ¿qué pasó con Madre mía de mi vida? Y Yaretab de Vila es la otra. Es el primer reality que hace... ¿Eso tiene aquí el Hotel Glam o alguno de estos? El Hotel Glam, yo creo, y otro hizo también. O el campamento, una cosa de esas. Pero estaba desaparecido. La granja, ¿no? Gente que solamente es para reality. No sé, para reality, sí. Él tiene una peluquería en Castellón. En Castellón. Sí, pero ya no corta el pelo. Pero hace poco se le encendió. ¿No corta el pelo? Ya no corta el pelo. La tiene como arrendada a otra peluquera. Ah, o sea, que ya no está... Y hace poco se le encendió la peluquería. Y así un disgusto en Castellón. No, me extraña. Lo levanta la cabeza, ¿no? Había seguro, había seguro que cobraron. Claro, era... Ahí está ahí. Bueno, es mal que es previsor. Eso, y luego la hija estaba saliendo con alguien que se me ha olvidado ahora quién era, pero era alguien muy conocido. Pues una de sus hijas es una chica estupenda, ¿eh? Yo la he visto para... Ha estado aquí con Karina cuando presentó Karina al libro con Federico. Y es una chica estupenda, a Zahara. Sí, muy guapa. Cariñosa. Con los ojos muy... Sí. Estupenda, sí, es verdad. Pues la hija estaba saliendo... Con una de ellas estaba saliendo con alguien. Es verdad, me suena lo que estás contando. Sí. Míralo en internet. ¿Verdad? Y yo creo que ya hemos hablado aquí. Puede ser, puede ser, sí. Pero vamos, este... ¿Cómo es, Juan Gabriel? No, Juan Miguel. Juan Miguel. Este Juan Miguel es resucitarle totalmente porque yo, vamos, ya te digo, ni le recordaba ya. No, pero bueno, las nuevas generaciones van a descubrir. Mis hijos, por ejemplo, solamente no sepan quién es. Pues mira, está bien, porque así lo conocen. Se casaron. Es una pena que pase. Se casaron por el ritmo de Demere. ¿No os acordáis? Vestidos con las chilabas y con... Maravilloso, maravilloso. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo fue esa boda? Pero mira, es muy divertido porque hay gente que se ha creado para realities. Antes, cuando empezó Tombola, también era muy gracioso porque había algunas... Dinio. ¿Cómo va a estar con Dinio, la hija de... Sí, con Dinio, con Dinio. Tienes razón. Con Dinio, que le decíamos aquí. Decía que era muy buena niña. Sí. Fotos y todo. Pero no la mayor, la hija de... De Juan Miguel. De Juan Miguel, no de la de Karina. No. ¿No es de Karina esta hija? No. No. ¿El tuvo más hijas con otro? Es de Karina con el peruquero, pero luego... Pero la mayor no es del peruquero. Con Rocío. Ah, esa no. Yo controlo a la mayor. Rocío, Rocío. Pues lo que comentaba, que antes era muy divertido porque... Pues con Dinio, fíjate. Fíjate. Adiós mío. Sí, le va a dar mucha estabilidad a esta chica de Dinio. Sí, que ha heredado... La niña ha heredado la dentadura del padre. Ya. Ah. Pues fíjate. Ya me veo una comunidad familiar de Dinio, Juan Miguel, Karina, todos juntos. Podría ir a defenderlos. Los cubanos. Los hermanos de Dinio. Los hermanos de Dinio, sí. Sí, sí, sí. Los hijos de Dinio, porque tiene varios, ¿no? También. Tenía uno, por lo menos. También tenía varios, sí, cuando vivió en Valencia y... Sí, sí, sí. Sí. Y luego otra de las confirmadas. Pero va a haber competición de bigotes, entre el bigote de Dinio y el de Juan... ¿Dinio lleva bigote ahora? No. Ah. El de bigote a rocer. Y el de Juan Miguel. Y el de Juan Miguel. Ya, ya. A ver, hay conflicto de... Igual mandan a Dinio para ver al suegro un día a la isla también. Igual le mandan a Dinio. Te lo recortan, es el bigote junto. Yo te lo recorto a mí, yo te lo recorto a ti. Madre mía. Fíjate. Qué imagen. Juan Miguel este, me acuerdo yo que llevaba unos tintes de pelo y unas melenas y unas cosas que bueno, que daba gloria, ¿eh? Karina no tuvo un novio o un marido que se llamaba Domingo Terroba. Torroba, sí. Terroba no, Torroba. Lo cambió a Torroba. Luego se llamó, porque era cantante. Luego se descubrió que se llamaba Terroba y él se había puesto Torroba. Sí, pero porque era cantante. Era cantante. ¿Puede? Pues vosotros, pues lo sé. Después, ¿os acordáis hablando también de Dinio, aquella que era extranjera, que vivía en Marbella, que se quedó embarazada de Dinio? ¿No os acordáis? Porque era mayor que él, mucho más mayor. Que iba a Tómbola y todo, embarazada. Que al final no había ni criatura ni nada. Y empezó con Marujita Díaz, pero Marujita no se quedó embarazada. Voy a buscar la biografía de Dinio. Bueno, sí. Y que era una tripa de mentira. Yo creo que Marujita y Dinio, es que ni se rozaron la peluca. A mí, amigos que alguna vez fueron a Piedras Negras, que era la casa de Maruja en Mirasierra y cuando estaba con Dinio, alguna vez me contaron que a Dinio le vieron con un mono de estos de trabajar, regando jardín. O sea, que oye, a mí me parece muy bien. Si él no aportaba, por lo menos que haga las cosas de la casa. Menuda era Maruja. Maruja va a regalar. Pero fíjate, Karina se casó con Tony Luz. Se casó por la iglesia. Yo eso no me acuerdo. Que estaba, ya, pero tú eres más joven que yo. Yo soy tu hermano mayor, ya lo sabes. Pero mucho más. Y luego se casó, se divorciaron, no tuvieron hijos, y luego se casó con un actor, que no me acuerdo cómo se llama, que es un actor secundario, y luego se casó por el rito Berebere con Juan Miguel, José Miguel o como se llame. Juan Miguel. Y de ese actor es la hija mayor. Ah, o sea, son de distinto padre. Sí. Ah, vale, 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 vale. Porque con Juan Miguel tuvo esta niña que se llama Rocío. Lo que sabe, Carlos. Claro, pero no, Rocío es la que es, la novia de... De Diño. Ya. Estamos totalmente en un bucle, ¿eh? Sí, sí, sí. O por lo menos en agosto. Bueno, quedamos en que Juan Miguel va a dar juego, parece ser. Y luego otra que han confirmado que es Janet Cap de Vila, que estaba en un reality de quiero ser monja. Ah, sí, bueno, es que luego van estos de los realities. A ver, como en todos los realities los hay personajes que salen muy caros y luego entramos... A ver, decir relleno queda un poquito feo, pero es un poco eso. Bueno, pero más baratitos. Porque son más baratitos, pues los hay, desde que cobran 30.000 por semana a los que cobran 1.000. Entonces, claro, cada uno tiene su caché. Hay diferencia. Y también creo que va alguien de Masterchef, ¿no? Hemos visto por ahí. Sí, estos son los no confirmados. Sí, José Miguel los hagan. Y de mujeres y hombres siempre van. Ah, bueno, y dicen que va también el novio de Gloria, Camila. No, pero va Gloria. Era defenderle. Pero que va Gloria. Y él también, ¿lo llevan en qué me dices? No confirmado. No, yo creo que... Irá a los platos. Pero irá a los platos. No, viene como congursado. Pero los dos... No saben quién es. ¿No era también un viceverso? No. No, yo creo que no. No. No, no, no. Mientras no vaya el hermano a defender la plató, yo no sé si el hermano querrá ir a defender la plató. Pues no creo que esté como para eso, ¿no? Claro, eso no. Pues esperemos que no, porque pobre Gloria Camila. Este chico tiene que estar... Ya. Bueno, de mío, no sé. No sé, pero bueno, es que... El otro día ella está tuiteando mucho... Está ella en Instagram, que es donde más activa es, está sacando muchas fotos con su hermano. Todo el rato Gloria Camila, es lo que más quiero, hermano... La que no está pendiente de él, la verdad. Pero va a venir también bien desconectar un poquito en la isla y centrarse un poco en ella. Sí, por lo mejor a él le viene bien que esté arropado por su hermana. Ya, pero no va a estar siempre, toda la vida arropado. También tendrá que en algún momento... No, no, ya, ya, claro. Son situaciones también muy delicadas. Yo de tono, mira, para toda esta gente que se va a supervivientes y todo, le voy a recomendar un seguro de vida. Pues sí, porque cualquier accidente, cualquier, te caes y nunca sabes, luego también tienes a tu familia afuera, no sabes cómo están, pues para estar completamente cubiertos ante cualquier situación, podemos contratar un seguro de vida de GOM por 8,90 euros al mes y así estamos cubiertos ante cualquier situación inesperada. Solo hay que llamar al 900-177-177, 900-177-177 y también nos vamos a ir al Corte Inglés para ver qué novedades hay. Elia, buenos días. Muy buenos días a todos en El Hogar también. También tenemos ofertas en los 8 días de oro del Corte Inglés porque hay un 50% de descuento en una gran selección de textil, cama, baño, también en vajillas un 50%, cuberterías y hasta un 30% en las mejores marcas de homenaje de cocina. Más cosas, un 20% descuento en librerías y muebles de salón y luego disfruta de un 30% de descuento en los colchones en una selección amplísima de las mejores marcas y modelos y un 10% adicional por la compra del colchón en la base, el 10% adicional. Bueno, pues hasta el 23 de abril tenemos mucho tiempo y muchos días de oro por delante para disfrutar de esta primavera que ya somos. Pues muchísimas gracias, Elia, por estos consejos y yo a vosotros os despido ya. Ya, pero es posible. Fíjate, pero nos quedamos con temas para otros días. Hombre, claro. Así que muchas gracias. A todos con ganas. Sí, sí, eso es. Muchas gracias por... Vamos a hacer torrijas. Venga. Ay, qué envidia. Qué rica. Muchas gracias por estar aquí, Bea, Carlos y Dani. A ti. Nos vemos esta semana y nosotros nos vamos a las noticias y enseguida volvemos con el doctor Enrique de la Morena, con Mundo Natural, vamos a hacer deporte con máscaras, con las training masks. Luego vemos de qué se trata. Ahora volvemos. Hola y bienvenidos todos a la tienda de galería del coleccionista. ¿Qué tal estar María José? ¿Preparada para el programa de hoy? Hola, David. Preparadísima. Genial, porque vamos a disfrutar mucho presentando a nuestro...